Amigos del canal, acaba de finalizar el partido en el estadio El Cobre del Salvador Colo Colo cae derrotado por 3 goles a 1 ante el elenco de Gustavo Huerta ante el elenco minero, creo yo que una actuación de las peores actuaciones que yo le había visto a Colo Colo ni siquiera ese día contra Higgins, una defensa lenta, laterales fuera de forma que no pudieron nunca contener a García, a Munder y a Valencia por momentos el equipo de Cobresal se veía a 4 marchas más en velocidad sobre todo ante el elenco de Gustavo Quintero, para mi gusto Quintero pierde el partido dos centrales lentísimos, creo yo que Wimbert debió haber jugado hoy de Stopper, haber jugado Falcón, no sé por qué a Falcón lo tiene castigado y relegado al banco de suplentes vamos con las estadísticas de este partido allá en el estadio El Cobre de El Salvador 62% para Colo Colo de posición de balón, 38% para el elenco de Gustavo Huerta que obviamente utilizó los balones a la contra, utilizó la velocidad de Munder utilizó la velocidad de García 19 tiros totales para el elenco de Cobresal, 14 para el elenco Albo, 9 tiros a puerta para Cobresal y 3 para Colo Colo. Brian Cortés, si nos quedamos con lo que hizo Brian Cortés hoy que algunos pueden decir partido malo, se come un gol increíble estaba siempre fuera del área, él tocó la pelota en 26 ocasiones eso le da un 78,8 de precisión en los pases tuvo 6 paradas dentro del área 6 paradas dentro del área, el gol que se come pero si no hubiese sido por Cortés hoy quizás estamos viendo una de las peores goleadas de Colo Colo me gustó Guillermo Pacheco, me gustó Sebastián Silva, Requena para qué hablar pero García y Munder para mi gusto que por ahí pasó todo el fútbol del elenco de Cobresal Leonardo Valencia para mi gusto debió ser la figura del partido con un primer tiempo de ensueño y Colo Colo bajísimo, bajísimo creo yo, viendo el partido con mi hermano yo le decía a Fabián Castillo, no sé cómo jugó todos los minutos que jugó Vicente Pizarro de gran primer tiempo el único que trataba de distribuir fútbol lo saca el técnico Quintero para mi gusto Quintero nublado el día de hoy nubladísimo el único que le salvó algo de plata el único que demostró que puede seguir jugando en Colo Colo es Damián Pizarro un gol, generó jugadas creo yo que hoy si Colo Colo debe sacar algo positivo de esto si Colo Colo va a sacar algo positivo de lo que fue el Salvador es confiar en cantera confiar en juveniles Damián Pizarro hoy se emocionó en el gol todos nos emocionamos yo creo con él porque primer gol en el profesionalismo tuvo una que otra jugada creo yo que fue lo mejor de Colo Colo sin lugar a duda hoy en este partido que no fue planificado de buena manera por el técnico Gustavo Quintero para mi gusto Huerta se lo come tácticamente y le cuesta mucho a Quintero cuando juega contra equipos así que se arropan y que le salen de contragolpe él tiene que cambiar cuando le juegan equipos así tiene que jugar con línea de tres tiene que jugar creo yo que no encuentra lateral derecho César Fuentes puede ser un jugador cumplidor pero no es lateral y hoy contra Munder sufrió en demasía sigamos con los seis saque de esquina para Cobresal tres para Colo Colo un fuera de juego para el elenco alvo once faltas para Cobresal ocho para Colo Colo dos amarillas para Cobresal una para Colo Colo vamos con los pases 258 para el local y 440 para el elenco de El Norte y en los duelos ganados no me lo van a creer 31 duelos ganados para Cobresal 32 para Colo Colo la figura para mi gusto es Leonardo Valencia sin lugar a dudas César Munder está en el segundo lugar y el otro se lo discuten entre Pacheco entre Waterman y García pero obviamente sin desmerecer lo que hizo el goleador le dicen el Haaland de Macula Damián Pizarro que marcó un bonito gol de cabeza el descuento alvo perdió Colo Colo en el norte Requena se mandó un gol de arco a arco con complicidad absoluta de Brian Cortés que no sé qué hacía tan lejano del arco tuvo buena actuación Cortés porque si no esto hubiese sido una debacle de aquellas creo yo que Gustavo Huerta es un entrenador de aquellos siempre se la rebusca con lo que tiene para sacarle un nivel gigante a este Cobresal que llega a los 14 puntos Colo Colo se mantiene con 11 tiene un partido pendiente ante Guachipato perdió Colo Colo por 3 goles a 1 en el Cobre del Salvador Gustavo Quintero que va a tener que mejorar muchísimo para lo que se viene en la Copa Libertadores de América el próximo lunes va a ser el sorteo nos vemos en un próximo análisis en Mundo Manumal que nos vemos en el próximo lunes